Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pampa, mi grita, bienvenidos a la cripta, dame tu cosita Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pampa, mi grita, bienvenidos a la cripta, dame tu cosita